Nos encontramos en el Zoom del secundario de nuestra localidad junto a Majo Sochi, junto a Claudia Balague, quien acaba de dar una muy interesante charla sobre ludopatía, sobre apuestas online, un tema que está sobre el tapete, realmente de una manera muy, pero muy profunda, ha llegado para quedarse y bueno, muy interesante por supuesto que haya sido abordado. Majo, en líneas generales, bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo surgió de parte de Mumalá este deseo sobre una necesidad, el deseo de que sea abordado una problemática que lamentablemente y cada vez está más inserta en la sociedad? Nosotras, viste, hace muchísimos años que de los 15 o 17 que estamos en Cañada trabajando en territorio, nos llegan a veces como hilitos que empezamos a tirar, decimos nosotras, ¿no? Y hubo tres o cuatro situaciones de las cuales nos enteramos bastante graves que tienen que ver justamente con la... Nosotros en ese momento no decíamos ludopatía porque ni siquiera estaba muy en boga todavía esa forma de denominarlo, la adicción al juego. Y después, bueno, vimos lo de Claudia, obviamente que la venimos siguiendo toda su trayectoria y las presentaciones que hace en la Cámara de Diputados, la presentación que hizo en la Universidad Nacional de Rosario, y por supuesto, con su gran generosidad enseguida nos dijo que sí a venir a Cañada Rosquín. En el colegio secundario también estaba ya muy preocupada por esta nueva problemática que todos y todas estamos aprendiendo. Hablé con algunas compañeras docentes también y a ellas les preocupaba que todas las problemáticas de la sociedad caigan sobre los hombros de los docentes, como viene sucediendo, y encima son todas cosas nuevas. Yo, bueno, un pequeño aporte, digamos, a hacerlo, y por supuesto, Claudia en una hora hizo una charla magistral, se fueron los chicos y las chicas todas contentas y creo que los docentes también. Majo, antes, por supuesto, de hablar con Claudia, quiero aprovecharte para hacerte un comentario más que tiene que ver obviamente con nuestras pequeñas poblaciones. Recién Claudia, por supuesto, hacía ilusión a algunas realidades que quizás son más de ciudades grandes, que tiene sentido que así sea, pero nosotros en un lugar chico, con esta cuestión de que todo el mundo se conoce, la vergüenza que puede llegar a generar el dar cuenta de que a mi hijo le pasa o a mí me pasa. Imagino que ahí hay un desafío doble, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que se saben que suceden, pero de alguna manera están escondidas. Yo creo que estamos un paso atrás todavía de la vergüenza que es visibilizar que esto es un problema. Creo que todavía no estamos y este es un pequeño paso para eso. Las personas que conozco que están en tema del juego virtual no lo están reconociendo, son personas jóvenes o, digamos, adultos medianos que lo tienen en reconocimiento, como por ejemplo ir al casino o al bingo, estaba bastante naturalizado, o sea, digamos, es una salida de fin de semana y ahora todavía no lo estamos viendo como un problema. Creo que de a poquito se va a ir viendo y, bueno, hay que trabajar, hay que estar atentos, atentos y por eso es la convocatoria con Claudia, ¿no? Gracias, Majo. Bueno, Claudia Balagué, diputada provincial por el Frente Amplio por la Soberanía. Bueno, bienvenida a Caniada, por supuesto. Gracias por esta charla. Yo la veíamos y la escuchaba con mucha atención. ¿Qué necesario? ¿Qué necesario que esto pase? Porque si no queda en estos contextos todo muy librado a lo que individualmente o la familia pueda hacer con problemáticas que, como bien decías, son realmente monstruosas. Son inmensas, impactan en el mundo entero y tenemos que empezar a decirles a los chicos y a las chicas que esto es así, ¿no? Que hay toda una maquinaria específicamente desarrollada para tenerlos atrapados. Porque si no lo viven y lo sienten como un juego más, ¿no? Como jugar a los videojuegos. Y en realidad hay toda una cosa. Recién me ha acotado un estudiante, mirá qué importante. Porque yo hablé de cómo los tienen atrapados, los tienen atrapados para sacarles dinero. Pero él me dice, también nos tienen atrapados para sacar los datos personales. Y tiene toda la razón. Ese es el gran negocio, tener los datos personales de todos nosotros que se los damos gratuitamente. Le damos nuestra salud, le damos nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que hacemos, lo que no hacemos. Estas grandes corporaciones mundiales que son multimillonarias manejan toda nuestra vida. Entonces hay que primero tomar conciencia de eso. Hay que saber que el juego online es parte de eso, de tenernos atrapados en esas redes. Y hay que saber que se puede transformar en un consumo compulsivo y en una adicción, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que prevenir rápidamente. Claudia, varias cosas, por supuesto, que me surgen a partir de escucharte. Vamos a hacerla corta. Por lo menos dos preguntas más. Una que tiene que ver con lo inevitable de pensar el contexto actual de nuestra sociedad en la cual tenemos 50% de la gente bajo la línea de pobreza. Índices de indigencia realmente escandalosos, si se me permite el término. Que uno imagina que todavía es mucho, digamos, un caldo de cultivo mucho más superior que enfatiza la posibilidad de esto que decías también vos, de querer salvarse, de encontrar alguna salida cuando incluso uno con un salario en blanco puede ser considerado pobre. Imagino que el desafío es inmenso, sobre todo en sociedades como la nuestra. Sobre todo en sociedades como la nuestra y en momentos como este, ¿no? De crisis económica brutal donde a todos les falta dinero, nos falta dinero para las cosas básicas, elementales. Y algunos chicos lo están viendo como una forma de subsistencia, ¿no? Esto es lo triste. Y no se los podría culpar eso, quiero decir, ¿no? Y no se los puede culpar de ninguna manera de hacer esto. Otros generosamente piensan en comprarle algo a la mamá y si a lo mejor ha puesto, gano y le puedo comprar esta ropita que necesita mi mamá. O sea, es una situación realmente triste y que muchas veces termina al revés, la mayoría de las veces termina al revés. Con deudas, con, bueno, chicos que se sienten pésimamente mal por haber endeudado a su familia, por haberle usado la tarjeta de crédito, la billetera virtual. Chicos que se convierten en cajeros de otros chicos, explotando de alguna manera esa compulsión, esa adicción. Bueno, situación muy difícil en estos momentos de Argentina y por eso estamos recorriendo toda la provincia, hablando en todas las escuelas secundarias que podemos para tratar de ayudarlos, de acompañarlos y de visibilizar una problemática que, como vos decías al principio, es súper actual y es mucho más grande de lo que creemos. Claudia, para cerrar, cuando te escuchaba de nuevo atentamente y hacías esta reflexión respecto a la competencia entre las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, no podía dejar de pensarnos a nosotros aquí en este pequeño espacio, en este pequeño pueblo, de alguna manera, con este pequeño acto, intentando contrarrestar semejante, semejante armado monstruoso. Lo cual, de nuevo, de alguna manera, me hacía pensar, bueno, es una lucha bastante desigual, ¿no? Es una lucha bastante desigual que, por supuesto, requiere y necesita del Estado, sin ninguna duda, de los gobiernos, porque si no, solos, va a ser muy complicado. Es imposible salir solos de esto, es importante juntarse, es importante charlarlo, tomar conciencia de lo que pasa y no dejar que nos colonicen nuestras cabezas. Esto siempre dice Carlitos del Frade, ¿no? Si nosotros nos colonizan nuestras cabezas a través de estos mecanismos, nunca vamos a poder pensar libremente, nunca vamos a poder decidir libremente y colectivamente qué queremos ser, qué queremos hacer y cómo queremos vivir, en definitiva, ¿no? Y estas pequeñas apuestas que nos permitan reflexionar sobre esto, yo creo que son muy importantes en este momento. Clavia, muchas gracias por tu tiempo, bueno, por supuesto, Canal 2 y Panorama de Cañada Rosquina a disposición y bueno, será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias por venir, un gusto.